Yo desde el año pasado incursioné, digamos, con un poquito más de fuerza en lo que son plataformas digitales en el mes de julio y agosto del año pasado, 2020, con PGI, ganancias deportivas. Ya desde antes conocía el tema de las plataformas, pero, digamos, así no le tomé tanta importancia, ¿no? En algunas plataformas tuve algunas malas experiencias, pero invertí a poquito. En enero de este año es donde hice un balance y me di cuenta del gran potencial que tenía y es entonces donde decidí volverme un experto en plataformas digitales. Y recuerden esto, para tú volverte experto en algo, lo que tienes que hacer es estar ahí haciendo eso, respirando eso, soñando con eso, viendo a cada momento, estando ahí, 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 ahí. Y lo que va a pasar es que con el tiempo tú prácticamente te vuelves un experto, ¿no? Y en ese camino estoy, todavía no lo soy, no les voy a negar, pero yo casi todo lo que hago lo hago a niveles cuánticos. ¿Qué quiere decir? Que voy más allá, voy más allá, acelero los procesos. Y ustedes se van a dar cuenta porque hoy voy a continuar con alguna de las estrategias que estuve mencionando, porque son muchos cuadros, muchos números, que lo vemos al detalle en realidad en el curso de formación de inversionistas que vamos a tener ahora en mayo. Ya para los que quieran asistir, pues, bienvenidos. Hay muchas maneras de asistir a ese curso, ya sea comprando el libro, ya sea comprando solamente el curso, ¿no? Que se va a dar en el último domingo de mayo, ¿no? Y voy a compartir con ustedes parte de ese material, que es el archivo que usamos ese día para las clases. Y ahí están, pues, todos los cálculos numéricos, ¿no? Solo vamos a explicar unos cuantos. Hoy quiero aprovechar, poner en práctica, ya que a mí lo que me gusta es, digamos, cómo la teoría es puesta en práctica. Y de alguna manera para las personas que tienen miedo o nunca, no están involucradas en el tema de plataformas, nunca han tenido una billetera, no tienen idea de qué es el Bitcoin, cómo es, porque para los nuevos, nuevos, yo imagino que debe ser un mundo nuevo, palabras nuevas, en su cabeza, pues, no tienen idea de cómo es, qué es. Entonces, siempre es bueno a veces ver, ver, ya que todo esto es intangible, no se puede ver, es software, está ahí en tu pantalla, pero no tiene una estructura, una forma. Entonces, para esas personas es que a veces mostramos muchas cosas en vivo, para que ustedes se familiaricen y puedan ver que si ustedes fueran parte de ello, así de simple sería y que no es tan complicado. El único consejo que te puedo dar es que mirando, mirando, señores, no vas a aprender. Mirando no se aprende. Tú no aprendes a manejar un carro mirando un video o leyendo un libro. Aprendes a manejar un carro ya cuando tocas el timón, agarras la llave y te pones a, digamos, ejecutar esa teoría ya pero en la cancha, con el vehículo en marcha, ¿no? Y ahí es donde tú realmente dominas eso. No aprendes a cocinar solo mirando o leyendo una receta o viendo un video. Señores, se aprende en la cancha. Mientras más ustedes hagan las cosas, van a aprender. Eso se llama involucrarse. Y no importa que la hagas mal, no importa que la cagues, está bien. Es normal, es parte del proceso, ¿no? El hecho de que te instruyas, el hecho de que busques soporte, ayudas, seas parte de una comunidad, de un club, ¿no? Eso hace de que el camino, el recorrido, el aprendizaje sea un poco más seguro, menos áspero, menos doloroso. Nada más es la única diferencia. Ya, entonces, hoy quiero aplicar el interés compuesto. Vamos a hacer interés compuesto en ganancias deportivas. Recuerden que yo no me caso con ninguna plataforma. La promiscuidad está permitida en el mundo financiero. Ser promiscuo, es decir, no encasillarte a una sola empresa, a un solo sector, a un solo rubro, a un solo mercado, a una sola marca. En este caso, no te conviene, ¿no? Ser un promiscuo financiero te va a dar mucho placer, mucho éxito en tus finanzas, en tus resultados. Ser precoz, también, financieramente hablando, te da mucho beneficio porque eres rápido, ¿no? Rápido en tomar acción. Decides rápido, no la piensas mucho. Entonces, tiene muchas ventajas ser precoz y también ser pasivo. Ser pasivo me refiero a que te gusta recibir y recibir, ¿no? Sin hacer casi nada. Entonces, ser pasivo en el mundo de las finanzas personales también es bueno. Ahí no vas a ser criticado, ¿no? Ser pasivo en el mundo tradicional, pues sí vas a ser cuestionado. Pero acá sí puedes salir del clóset. Acá sí puedes ser pasivo. Acá sí puedes gritar a los cuatro vientos que te encanta recibir. O sea, recibir y recibir dinero, ¿no? A eso me refiero. Y este, para que puedas recibir, ¿sí? El hecho de usar tres, la jugada de tres cuentas o estrategia de tres cuentas, cinco cuentas o siete cuentas, en resumen es para ganar más dinero. Nada más la forma en cómo las colocas hace que te genere más dinero. Entonces, acá tenemos 119.14 dólares para cobrar. Ustedes simplemente le dan retiro, ¿ya? Acá, esta es una cuenta de mil dólares. Aquí le escogemos la billetera, que para eso ya la configuramos con anterioridad. Acá colocan la cantidad. Entonces, vamos a poner 119.14. Es cierto lo que dijo Enzo. Esta es una de las plataformas que tiene la menor comisión del mercado. Las otras están en promedio de 7, 7.5, 5%. Atares está en 5, Anasia Deportiva en 7. El que está también en 2.5 me parece que es Ix Inversor. Y así, por ejemplo, el último este, el de Lycon Money X está en 7.5. Ya son seis plataformas en las cuales yo estoy invirtiendo que tienen el formato pasivo. En realidad son más plataformas, pero bueno, las que tienen formato pasivo, es decir, aunque no hagas red, no hagas nada, no muevas ni un dedo, igual genera. Ahora son seis plataformas, o siete creo ya, hasta perdí la cuenta. Bueno, ponemos el monto, escogemos la billetera y damos en retirada. Si no nos botó la sesión, ya va a estar perfecto. Es como Enzo mismo explicó. Se dan cuenta lo simple que es. Ya no tengo nada acá. Esto se va a ir llenando el otro mes y listo, ¿no? Y acá abajo en el historial aparece pues el retiro pendiente. Yo ya retiré anteriormente 421 dólares, como ustedes pueden ver ahí. Vamos a agrandar un poco la pantalla para que puedan verlo. Y este de 119.14 está pendiente, ¿no? Y va a llegar, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, esto fue el 4 de abril, el de 421 y este es 22 de abril. Quiere decir que todo esto pertenece al mes de abril. Publite para mí es una plataforma relativamente nueva. No tiene ni dos meses, me parece. O sea, de lo que yo tengo la cuenta. Entonces, vamos a sumar esto, 4, 500, 520, 30, 540 más o menos. 540 en soles, 1,500, 1,600 soles más o menos, ¿no? Eso es lo que prácticamente vamos a tener en el mes de abril. Esto va a demorar unos 2, 3 días en llegar. Ahora, esta es una cuenta. Ahora vamos a la siguiente cuenta. Acá tengo justo listo otra cuenta. Para que ustedes vean que ahora voy a cobrar de la otra cuenta. Entonces, me voy acá. Y ahorita están ustedes viendo mi otra cuenta. Esta es el nombre de mi hermana Ángela Carvajal. Entonces, acá también tenemos 114.86 dólares para cobrar. Entonces, doy acá en retiro. Acá escojo cualquiera de las dos billeteras que he puesto. Que al final se cuenta que es la misma. Acá escribimos el monto. Yo sí voy a retirar todo. No voy a dejar nada. 114.86 y doy en retirada. Y listo. Acá se pone cero. Y acá al final vamos a ver de qué están las órdenes, ¿no? Acá, por ejemplo, en el mes de abril, el 4, yo también hice un retiro. Ahora el 22. Bueno, acá lo asume como 22. Está, sería 114. Vamos a sumar 300, 400, 80, 90, 98. Casi 500 dólares, ¿no? Ponle 500, 5 por 3, 15, 1,600 soles más o menos. 1,500, 1,600 soles, ¿no? Entonces, 1,600, 1,500 más lo otro que también digamos que fuera 1,500 ya van 3,000 soles, ¿no? Ya triplicamos el sueldo de tres personas en modo pasivo, ¿no? Este tipo de resultados, señores, solamente se puede lograr en formatos digitales. No hay forma. ¿Se acuerdan que yo les estaba hablando un tiempo sobre... Ay, perdón, acá hay gente que va a entrar. Vamos a darle acceso. ¿Se acuerdan que hablábamos los viernes y los... Bueno, los viernes hablábamos de las ventajas del mundo digital. Pues ustedes ahora acaban de ver en vivo. ¿A qué me refiero? O sea, estas plataformas han estado ahí. Yo no he hecho absolutamente nada. Es más, Cubilife es una de las plataformas que más descuidadas tengo. Esa es otra de las ventajas de las plataformas. A diferencia de una mujer, por ejemplo, las plataformas no se resienten. Tú no las miras, no te percatas de ellas. Sin embargo, están ahí trabajando para ti, ¿no? Son fieles, fieles las plataformas. Entonces, esta plataforma yo no le pongo punche. Casi no he inscrito a nadie en red. Y sin embargo, está que nos da, nos da, no da. Estamos en dos... Solo en dos cuentas tengo esos 3.000 soles aproximadamente. Si es en soles, ¿no? Y eso que falta sumar las otras tres cuentas. Y eso que estamos hablando solo de una plataforma. Yo tengo seis plataformas y todas trabajan en pasivo. Imagínate la que es red. Gracias. 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 Gracias.